13 de mayo del 2013 son las 17.37 se estaba preparando la maniobra para mover la orsa del lugar donde está para colocarla abajo del casco del calypso paso número 1 se avanza poco a poco hasta ahí, hasta ahí ahora va el siguiente juego de llantas, ¿que no? vamos a ver vamos a ver Y ya está. Ahora se va a levantar este lado. Pero primero se va a colocar una tabla para no dañar. ¿No es así, ingeniero? Ya quedó libre este juego. Un poquito más adentro. Un poquito más adentro. Ahora se trata de moverlo hacia adelante. Aquí el ingeniero acaba de salir del dengue. Dice que no hace esfuerzo que el esfuerzo lo hace el gato. Un poquito más adentro. 800 kilogramos de peso moviéndose ahí. Y ese es el sistema hasta que se coloque a través de este zigzag justo en este lugar. Y ahí es donde va la bolsa. Donde está el cable. Seguiremos.